Controladores. Los controladores son uno de los bloques más importantes en Nest.js a la hora de construir APIs. Es la forma en que se manejan las solicitudes mediante el protocolo HTTP o cualquier otro. Vamos a dirigirnos a Visual Studio Code para crear nuestro primer controlador. Antes que nada, detengamos nuestra aplicación presionando Ctrl-C. Muy bien, vamos ahora a escribir el siguiente comando del CLI para generar un controlador. Nest Generate Controller o, en su forma corta, Nest GCO de Controller. Presionamos Enter. Inmediatamente se nos pedirá un nombre para nuestro nuevo controlador. Ya que estamos trabajando en una aplicación Twitter, llamemos a nuestro primer controlador, Tweets. Como podemos ver, en la terminal, Nest crea automáticamente un controlador y un archivo de prueba correspondiente, además de una actualización al módulo principal. Tenga en cuenta que cada vez que creamos un recurso de Nest, en este caso para los servicios y los controladores, se agrega un test, que es el archivo que vemos aquí como TweetsControllerSpec.ts de TypeScript. Si quisiéramos optar por no crear dicho test, pues pudiésemos haber pasado el argumento noSpec. Y pues ese archivo no se crearía, ese test. Otra cosa también que queremos hacer es que si no estamos seguros de cuáles son los archivos que se van a afectar o en qué directorio se va a crear dicho nuevo recurso que estamos creando, podemos optar por pasar el argumento dryRun. Que básicamente esto lo que hace es que haría una prueba, vamos a ejecutarlo, de donde, vamos a poner acá Tweets2, si se fijan nos dice, mira, esto se va a crear aquí en Tweets, en una carpeta de un directorio Tweets, pero esto es como quedaría, pero realmente no se llegó a crear. Entonces vamos a ir a nuestro directorio SRC y vemos que tenemos aquí una nueva carpeta llamada Tweets. y es porque aquí están los recursos que se crearon del TweetsControllerSpec, que es el test y el controlador principal, y tomó el nombre exactamente de dicho recurso. Eso lo hace el CLI por defecto. Pero acá en el AppModule es donde ha ocurrido la magia básicamente, y es que Nest automáticamente nos ha agregado nuestro nuevo controlador a los controllers del AppModule. De manera que si vamos por ejemplo acá al archivo de TweetsController, voy a cerrar la terminal, si se fijan tenemos un controlador que tiene un decorador con argumento Tweets. Entonces, ¿qué son los decoradores? Pues eso básicamente nos sirve para añadir anotaciones y metadatos, o simplemente para cambiar el comportamiento de una clase, propiedad o método en TypeScript. Nosotros podemos utilizar los decoradores gracias a que en el TSConfig tenemos acá ExperimentalDecorators como True. Si esto no estuviera, pues no se pudiese utilizar los decoradores. Entonces aquí en nuestro controlador, fíjense que es una clase simple, no tiene ningún método, y este controlador sirve para enrutar las peticiones a HTTP que lleguen a través del recurso Tweets. Vamos a crear un nuevo método llamado getTweets, por ejemplo, y vamos a hacer que este método retorne un mensaje que diga hello from Twitter, por ejemplo. Ponemos punto y coma. Y vamos a ejecutar nuestro comando nest start y le pasamos al argumento watch. Y esperamos a que nuestra aplicación se transpile nuevamente. Y ya ha iniciado correctamente. Pues vamos a movernos al navegador y en vez de ya invocar a la ruta principal, vamos a pasar Tweets. Si se fijan, nos retorna un JSON que nos dice un 404 que corresponde a un not found. Y es precisamente, aunque el método sí existe, nest no está mapeando este método con ninguna ruta. Y para eso, lo que tenemos que hacer es agregar un decorador que viene del nest common llamado get, que corresponde al método HTTP get que queremos utilizar. Este decorador recibe un path que puede ser cambiado y ahora vamos a ver más adelante. En este caso, ya únicamente con esto, cada vez que hagamos una petición get a nuestro recurso Tweets, él va a determinar que el único método get ahora mismo es getTweets. Por lo tanto, este método va a ser quien va a responder a dicha solicitud. Si se fijaron, ya automáticamente se ha reiniciado el servidor gracias a que tenemos el argumento watch activo. Y cualquier cambio, fíjense, hace que el servidor se reinicie. Entonces ahora, si probamos nuevamente, actualizamos, vemos que en efecto tenemos el mensaje Hello world from Twitter. Y pues eso significa que está funcionando correctamente.